Muy bien, pues buenas tardes. Les doy la bienvenida a la sesión número 3 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las 12.20. Les doy la bienvenida a la sesión. Ciudadanos Francisco Javier Aceres Albrecht, Ciudadanos Ramón González González, Ciudadanos Gerardo Pérez Martínez, Ciudadanos Irma Yolanda García Gómez, Están 7 de 7. Gracias. Seguimos con el siguiente conceso. Vamos a dar lectura al orden del día. Registro de asistencia y declaración de toro, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3. Solicitud de la directora de Arte y Cultura para que se autorice la renovación de los contratos de instructores pertenecientes a la red municipal de talleres artísticos. Asimismo, se apruebe darle continuidad al programa alternativo de enseñanza online en virtud de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Número 4. Petición por parte de la directora de Arte y Cultura para que se autorice revisar el torneo de artigrés el día domingo 24 de octubre del año justo en el portal Morelos. Asimismo, se aprueben las bases y los premios de dicho torneo, ¿sí? Número 5. Oficio suscrito por la directora de Arte y Cultura, donde solicitan, se autorice el apoyo económico para el juez del torneo de ajedrez por la cantidad de 1.500 pesos, moneda nacional. Número 6. Puntos varios. Número 7. Clasura. Gracias. Si estamos a favor de el orden del día, a favor de levantar su mano. Gracias. Vamos, vamos a la clasura. Punto número 3. Solicitud de la directora de Arte y Cultura para que se autorice la renovación de los contratos de instructores pertenecientes a la ley municipal de talleres artísticos. Asimismo, se apruebe darle continuidad al programa alternativo de enseñanzas online, en virtud de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Gracias. La directora de Arte y Cultura nos hace llegar esta solicitud, donde se autoriza la renovación de los contratos de los instructores pertenecientes a la ley municipal de talleres artísticos de la Casa de la Cultura, en el periodo 1 de octubre del 18 de diciembre. Segundo, se autoriza el programa alternativo de enseñanza online de la ley municipal de talleres artísticos de Patitlán de Morelos, en el periodo del 1 de octubre hasta el 18 de diciembre del 2021. Con el fin de revisar el pago de los instructores de conformidad a lo establecido en el contrato correspondiente a cada alumno de ellos. Tercero, cada instructor continuará por semana subiendo sus evidencias, actividades y programa o cronograma, por lo que el día domingo de cada semana deberá ajustar la información requerida en sus carpetas compartidas en drive, de lo contrario no se efectuará pago alguno. Tercero, dicho programa quedará suspendido en caso de que la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 decine antes de la fecha de subvigencia o la mesa de contingencia pervita' regresa a ir 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 a ir. establecido del contrato, 42 disciplinas artísticas y del rescate al patrimonio cultural diferentes con un total de 25 instructores. Pues aquí tenemos el presupuesto, se cuenta con el presupuesto para concluir lo que es el año 2021, solamente se nos está pidiendo la autorización para poder seguir con esto. No sé si tienen algún comentario o si no fuera así, pues solamente sería posible de aprobación. Bueno, viene en total, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema porque habíamos comentado que se subiera, ¿qué faltó poner aquí? El monto de lo que percibe cada uno de los instructores. ¿Y cuántos? Sí, entonces dos. ¿Y cuántos? Entonces, si estamos a favor de que se actualice la renovación de los contratos y pagos para los maestros en el caso de la cultura, ¿cómo reivindicarse? Gracias. Cuarto punto. Precusión por parte de la directora de Arte y Cultura para que se autorice realizar el torneo de ajedrez el día domingo 24 de octubre del año en curso en el portal Modelos. Asimismo, se aprueben las bases y los premios de dicho torneo. Gracias. Gracias. Como sabemos, este fin de semana pues vamos a tener visitas por el partido de fútbol que se llevará a cabo este día sábado. Entonces, por consiguiente, se va a realizar, se tiene la intención de realizar un torneo de ajedrez. Por consiguiente, este, la directora de Cultura nos pide que se autorice realizar el torneo de ajedrez que se realizaría el domingo 24 de octubre del año en curso en el portal Modelos, así como sus bases. Segundo, se autorizan los premios como se describen a continuación. En categoría libre, barmín, primer lugar, mil pesos, monedad multinacional, segundo lugar, quinientos pesos. En categoría libre, femenil, primer lugar, mil pesos, segundo lugar, quinientos pesos. En categoría aficionados, femenil, primer lugar, quinientos pesos, segundo lugar, doscientos cincuenta pesos. En categoría aficionados, primer lugar, quinientos pesos, segundo lugar, doscientos cincuenta. Tercero, se autoriza que lo anterior mencionado se tome del proyecto 5.9 Arte y Cultura para la Comunidad, de la partida 382 gastos del orden social y cultural. Se anexan las bases y la forma en cómo se manejaría. Se agarraría a prioridad la convocatoria a las 9 de la mañana, del día 9.45 es para que hagan el registro. Se agarraría el torneo de la primera ronda a las 10, la segunda a las 11.30, la tercera a las 1 de la tarde, la cuarta a las 2.30 y la quinta a las 4 de la tarde. Este presupuesto, como ya lo mencioné, ya está gestionado en la partida de 382 gastos del orden social y cultural, que el bien y el servicio es concursos pagos de precios. ¿Algo en comentario? Si estamos de acuerdo en aprobar lo que se realice este torneo y pagar los premios, favor de levantarse. Quinto punto. Oficio suscrito por la directora de Arte y Cultura, donde se solicita se autorice el apoyo económico para el juez del torneo de Atenece por la cantidad de 1.500 pesos, moneda nacional. Gracias. De la misma manera, para el torneo de Atenece, se solicita que se autorice el apoyo económico para el juez del torneo de Atenece que se realizará el día domingo 24 de octubre del año inculso en el portal Morelos, con un monto de 1.500 pesos, moneda nacional. Segundo, se autorice que el anterior mencionado se tome del proyecto 109, Arte y Cultura para la Comunidad de la Partida 382, gastos de orden social y cultural. De la misma manera, contamos con el presupuesto destinado a lo que queda del año en la partida 382 para poder liquidar lo que es el gasto del juez. Gracias. ¿Alguien comentario? Si estamos a favor de aprobar el impago del juez, favor de levantarse. Gracias. Se aprobó. El siguiente punto es el sexto, son puntos varios. A ver, ¿quién es el punto varios? Bueno, el punto varios nada más, si se pudiera solicitar a la directora de Arte y Cultura, una relación de todas las personas que trabajan, que colaboran en la casa de la Cultura, proporcionándonos en el presupuesto y la cantidad de personas que atienden o grupos que atienden. Muy bien, gracias. Entonces, este, se, eh, se va a dar las referencias. ¿Qué es el lista? Sí, anexo está, en el punto tres que vimos, está anexo ya el listado de las actividades que atienden en las personas que dan el nuevo taller. Solamente sería solicitarle a la directora de Arte y Cultura que nos anexen cuántos salarios que reciben y cuántas, para cuántas personas ellos atienden. Ajá. ¿Les parece bien? Y lo, yo, 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 yo lo que comentaba, el ministro de Arte y Cultura, si hay algún tipo como de objetivos o metas y cómo van en el cumplimiento de objetivos y metas, si no se pudieran. Un tipo de, un programa de parte de que vamos. Ajá, porque si hay un convenio o algo como para poder. Es decir, si tienen programas, ya. ¿Qué producto? Ahora, no sé si es la palabra correcta. ¿Cómo van a ver el avance de objetivos del programa? Solicitaríamos un programa, así como evidencias, que nos muestren el programa que lleva a través de las evidencias que tengan ellos para presentar. ¿Señor está bien? Bueno, ¿te va a presentar algún otro punto? Sí, la ubicación. En este lugar, por ejemplo, la Casa de la Constitución no hay ningún problema, pero en la Colonia del Carmen hay un lugar específico. Oye, yo quiero un curso de esto, a la Colonia del Carmen. En el domicilio, es la masculación más que la Colonia del Carmen. No hay un día, no hay nada. Este día, ahora, no especifica el domicilio. Especificar ubicación de las clases. Gracias. Gracias.